Hola, ¿qué tal artistas? Aquí Vanessa García con otro videíto educativo de Artcosmetic para nuestro canal de YouTube. En esta ocasión una alumna me preguntó cómo se le hace para trabajar ambas cejas, porque pues a veces se nos complica trabajar a un lado, es diferente trabajar las ceja izquierda a la ceja derecha. Ahora aquí pueden observar en el látex que estoy trabajando que tengo el látex de espaldas, por eso quería hacer este vídeo en la camilla de trabajo, para que chequemos que la posición es bien diferente cuando estamos trabajando ceja izquierda ceja derecha. Entonces para mi ceja derecha yo estoy hacia atrás de la clienta, siempre en esta posición, entonces yo puedo estar con mi cuerpo recto, mirando justamente hacia allá, o sea la línea, el cuerpo de mi cliente y mi cuerpo hacen una línea, es decir estoy en esta posición, para trabajar la ceja derecha, ok. Entonces estoy trabajando ceja derecha, mientras voy avanzando hacia la mitad de la cauda de la colita de la ceja, me voy volteando un poco y voy cambiando la dirección de mi cuerpo, me voy volteando junto con el banquito, y trabajo en esta postura. Ahora, yo siempre trabajo esta ceja primero porque aquí me quedo del lado, si ves mi posición ya está del lado y lo que voy a hacer es empezar a trabajar la ceja izquierda de lado, que ya no estoy hacia atrás, entonces esta ceja se trabaja hacia atrás y esta la trabajamos del lado con nuestro cliente. Vamos a verlo como si ya fuera en el maniquí, para que lo podamos observar un poco mejor. Entonces si voy a hacer esta ceja que es la ceja derecha, voy a estar hacia atrás y si voy a hacer esta ceja que es la ceja izquierda, lo voy a hacer así, en una postura del lado. Igualmente si estoy trabajando con máquina. Si estoy trabajando con máquina, voy a hacer esta cejita hacia atrás y me voy volteando un poco y esta cejita la trabajo completamente del lado. Inclusive si tienes que ponerte de pie en algunas ocasiones para alcanzar a ver mejor tu cliente y tener una buena postura, es lo ideal. También recuerda que tu cliente debe estar lo más cerca de ti, lo más cerca pegado a tu cuerpo, para que sea lo más cómodo de trabajar y tú tengas un punto de visión, una vista perfecta de lo que estás haciendo. La altura de tu banco, aprovechando que estamos ya en el video, la tienes que regular de manera en la que puedas alcanzar a ver lo más cerca a tu cliente y que no se comprometa a tu espalda. Ok, entonces altura del banco, de preferencia que tus rodillas también estén a la altura de la camilla y puedas ver perfectamente dónde estás trabajando para que puedas hacer un correcto procedimiento. Si estamos practicando el látex, es diferente, no es la misma postura. El látex inclusive puedes solamente dejar el látex en esta posición, que es una posición, digamos, acostada y aquí puedes trabajar ceja izquierda, ceja derecha. Entonces para trabajar el látex lo puedes hacer en esta postura y trabajamos la cejita derecha hacia atrás. Cuando estás trabajando el látex, trabaja la ceja derecha hacia atrás y mientras vas avanzando en tu patrón de trazos, puedes ir volteando un poco. Por ejemplo, aquí hago la transición y volteo. Aquí no estoy moviendo mi cuerpo, solamente estoy volteando el látex para no cambiar de postura al trabajar. Mejor cambio la postura de mi látex. Lo volteo un poquito y siempre trata de que tu mano trabaje súper cómoda. Ahorita no voy a esforzarme demasiado en hacer unos trazos tan perfectos para no tardarme con el video porque no estamos viendo trazos, solamente estamos viendo postura y puedes tener la flexibilidad de curvear tu látex y moverlo a la posición que tú quieras porque estamos practicando el látex. Pero con el cliente no va a ser así. Con el cliente la que se va a mover eres tú alrededor de la camilla. Pero recuerda estos puntos muy importantes. Cuando estamos trabajando el látex, puedes mover el látex y puedes girarlo y voltearlo a la manera en la que no necesites. Pero cuando estamos trabajando con el cliente, no. Cuando estamos trabajando con el cliente, el cliente se queda en una postura fija y nosotros somos los que nos movemos alrededor de la camilla para lograr, obviamente, tener una buena postura al trabajar porque es muy importante que nuestra mano tenga una buena postura para poder trabajar correctamente. Esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Ya los veo en el siguiente video y suscríbanse al canal de Arcosmetic para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que tenemos siempre para ustedes. Bye, bye. Chau.